Yo he dicho por el cariño de siempre Si quieres un buen amor Que hace nada de quererme Que me emite a soledad Y que ya no quieres verme Y por ir a amar Si en tu labio te daba en tu amor que estaba Si en tu cuerpo llegaba a sentir Y en tu cuerpo conmigo Si en tu labio te daba en tu amor Que te daba en tu amor No lo enganes Y enganes Pensando que no quieres Porque aún estás No con él A parte de tu mente Que no puedes Y quiero decir Si me lo ofrezco breve Y sobre ti A mi me diálogo en mi Besos de mi cara Que no te quieres Que no te amas Que no te tragas Y voy a mirar Tu gloria de esa de ti Fueron tan lindos los momentos que pasamos Fueron tan lindos los momentos que no te 애clinamos Y ayudando a sentir Y para las latitudes A mi me diálogo en mi Besos de mi corazón Que no te amas Que no seas Que no tienes Que no eres Si tu vida me miraba cuando regresabas Si tu vida me miraba sentir con tu actitud Si tu vida me miraba cuando regresabas No lo engañes, ni lo engañes Pensando de miel, porque aún estás no puede Afarca de ver el poder que no puede Si tu vida me miraba cuando regresabas 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 Si tu vida me miraba cuando regresabas